El desafío que estamos preparándolo, somos 8 efectivos, incluyéndome, donde este año vamos a ser la primera vez que vamos a participar en Santiago de Chile, el 3 de septiembre, en el edificio más alto de Chile y de Sudamérica, el Costanera Center, es un edificio que tiene 62 pisos, donde hay que subir todos los escalones, que son 1.800 escalones, donde se sube con todo este equipo que ven en las imágenes, más el grupo de respiración autónomo, que pesaría más o menos entre unos 6 y unos 7 kilos. La idea es hacer posta en el 62 piso, los primeros 4 pisos se suben conectados con aire comprimido, se desconecta y llegando al 60 piso se vuelve a conectar de nuevo al bombero y llegar a la terraza del edificio. Es una experiencia nueva, estamos preparándonos en el edificio de Argentinos, estamos casi ya, en el caso mío estoy en los 128 escalones para hacer los 1.800, el resto de mis compañeros del equipo ya pasaron los 1.800, están en 81 pisos más de los 1.800, están en otro poquito estado físico mejor que yo, digamos, son los equipos que siempre van a competir. Bueno, salió esto, se llama Corriendo por la Vida, participan 700 bomberos del mundo, estaremos saliendo de Trenquelauquen el 31 de agosto y estaremos llegando a Chile el primero o el 2, vamos a hacer una parada, y el domingo 3 es el desafío en las torres. ¿Es una especie de competencia o es una muestra en la que participan bomberos de todo el mundo? Es una especie de competencia donde uno realmente gana experiencia, donde gana amigos, donde hace contacto con otros países. La idea nuestra es, no sé si competir, es llegar, hacer podio, poner nuestra bandera argentina en el podio. Estimo que en el caso mío, como vengo, voy a estar entre los 62 pisos, voy a tardar más o menos entre 40, 45 minutos, poquito menos, pero ahí voy a andar, estoy seguro que mis compañeros van a andar por lo menos 7, 8 minutos antes que yo, está bastante estrenado. La idea es esa, llegar, hacer podio, poner nuestra bandera argentina, decir acá está Trenquelauquen, acá está la Argentina, participó en el desafío de Chile por los 62 pisos. ¿Con cuántos kilos tienen que subir todos estos pisos? Bueno, es la ropa que tengo puesta, casco, bota, pantalón, saco estructural, más el equipo autónomo que es el equipo de respiración, que un bombero es cuando ingresa a un incendio de edificio, realmente para acudir a sacar alguna víctima o por el monóxido de carbono que hay.